La vida que pende de todo, la vida de cada emoción. Ha salido y está fría mi mano azul sin la tuya. La soledad hace bulla dentro del alma vacía. Eres mi vicio y mi fe. Las horas sin ti son malas. Como ángeles sin alas, has vuelto amor. Hazme té y sonríe así, por nada. Ya está la tarde alumbrada. Dame un beso, dame dos. No temas, nadie nos mira. Estamos solos con Dios. Y recuerda, quédate en casa. Por tu salud, por la mía. Por la de todos, quédate en casa.